Buen día para todos, y obviamente no es un buen día para la educación en la provincia de Córdoba. Tal como lo veníamos diciendo desde hace un par de días, que hoy no comenzaban las clases, la palabra del ministro y obviamente la preocupación también por parte de los padres, no vamos a involucrar a los chiquitos en decirles que querían volver, tal vez seguramente algunos que sí, pero puntualmente aquí la preocupación es grande. Y los colegios en su mayoría hoy están vacíos, porque apenas algún personal de administración que ha llegado para abrir las puertas, porque es lo que corresponde, abrir las puertas y dejarlas abiertas, para que si alguien quiere venir, entre comillas, a dictar clases, cosas que no creemos, o algún chico o algún papá desprevenido que lo traiga al pibito, bueno, decimos que obviamente estamos solos los cuatro acá, una que otra persona que ha ingresado a administración, y con un cartel que reza lo que lamentablemente no podemos ver en el día de hoy, que es el inicio del ciclo lectivo 2016 para este día 29 de febrero. Una fecha muy particular, una fecha particular, digo por lo del año bisiesto nomás, pero bueno, y uno trata de escuchar las vocecitas, el griterío, por qué no escuchar a Aurora cuando van izando la bandera, y así como ingresamos nosotros, que ingresan los niñitos día a día, el alumnado de cualquier colegio, hemos estado en actos aquí en este colegio Alejandro Carbó, y esto es lo que se ve, esto es lo que se ve puntualmente, nada, 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 nada. Aquí yo me acuerdo, el año pasado vinimos y aquí escuchábamos a Aurora, esto estaba lleno de chicos, de estudiantes, de docentes, allí al medio era el acto, y claro, y la bienvenida por parte de la directora, y a las palabras de algunos de los pibitos que también siempre le hacen decir algo a los chicos, que siempre te escribían algo para decirlo, bueno, y este es el salón que hoy está vacío, y que simplemente, vamos a girar para el otro lado, y este es el pasillo, donde podríamos ver las chances de encontrarlos con el bullicio, que decíamos recién, las correteadas de los más chicos, volverse a ver las caras después de tanto tiempo, algunos con compañeritos nuevos que andarán desorientados para ver cuál es su curso, pero hoy tendría que estar esto lleno de bulla, tendríamos que estar hasta renegando con los niños aquí en este lugar, pero bueno, hoy simplemente es eso, una imagen de soledad, y para algunos de tristeza, ¿no?, puntualmente, en lo que se refiere al inicio del año lectivo, aquí en la provincia de Córdoba, y puntualmente, como ejemplo, marcamos el colegio Alejandro Carbo. Van llegando, obviamente, las personas que marcábamos recién nosotros, de administración, algunos, obviamente, con personal jerárquico del colegio, pero lamentablemente nos quedamos con la imagen de que las clases no se inician en la provincia de Córdoba. Tano.